¿Qué tal? ¿Cómo están? Jesús aquí nuevamente hablando acerca de fotografía. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un video un poquito de detrás de cámara, así lo quiero llamar. Pero en realidad solamente quiero compartir con ustedes los elementos que utilizo a la hora de tomar por trasretratos. Ya que este setup es súper sencillo, regularmente utilizo dos luces y ahorita les voy a compartir exactamente como las coloco. Para eso utilizo la AD300 como luz principal. Pero bueno, como lo mencioné, voy a compartir un poquito lo que es el setup, parte por parte, por qué yo utilizo ese tipo de equipo. Y al final del video compartiré con ustedes las fotos que estuve tomando hace dos días. Aquí pueden ver que tengo un reflector, es lo que voy a empezar a compartir con ustedes. La idea para mí de usar un reflector en la parte de abajo es para que las sombras no sean tan fuertes. Esto sería lo primero que me gustaría compartir con ustedes. Antes de continuar, quiero decirles que todos los accesorios que estoy utilizando los pondré en la descripción. También pondré los links por si gustan comprar alguno de ellos o solamente quieren darse una idea. Entonces ya compartí lo que es el reflector y como lo mencioné, utilizo dos luces. La primera está aquí en la parte de arriba. Es un South Buds por la marca Neewer, acompañado de una luz AD300 por la marca Godox. Eso sería el South Buds que va en esta parte donde yo voy a obtener mi luz principal. En esta parte tengo la segunda luz que será para agregarle un poquito más de volumen a mi foto. Y es por eso que se podría llamar luz como para el cabello o para estas partes. Es un pequeño South Buds. En esa luz utilizo la AD100 hecha por la marca de Godox. Ahora voy a compartir lo que es el fondo. Claro, el fondo es de papel. Hay infinidad de colores, pero hay dos colores en particular que a mí me gustan muchísimo. O, perdón, son tres los colores. Gris claro, gris oscuro y un color azul. Son los tres colores que regularmente utilizo para hacer este tipo de trabajo. Algo que también quiero compartir acerca del fondo. Recuerda, entre más te acerques al fondo vas a obtener la nitidez más clara. Entre más alejes la luz del fondo, lógico, va a ser un poquito más oscuro. Entonces, tú tienes que saber más o menos qué es lo que tú estás buscando acerca del fondo. A mí en lo particular me gusta que el fondo sea un poquito más oscuro, pero sin perder el detalle del cabello o la ropa, si es que trae ropa muy oscura. Entonces, el fondo que utilizo aquí en el estudio regularmente es de nueve pies. Cuando trabajo en locación regularmente traigo un pequeñín que es uno de cuatro pies. Es simplemente, pues, el espacio. Cuando vas a trabajar a locación, honestamente nunca sabes qué tanto espacio tienes. Tal vez puedes tener un pequeño cuarto o un cuarto muy grande. Pero para no arriesgar siempre, siempre te recomiendo que lleves un fondo pequeño de cuatro pies. Entonces, lógico, de papel y eso sería referente lo que es el... Y eso sería referente a... Y eso sería referente al fondo. Ahora vamos a pasar lo que es la cámara y cómo es que yo estoy monitoreando mis imágenes. Bueno, ahora tengo lo que es aquí la cámara. Ahora, para eso no es necesario utilizar un estén de salón, como se le llama a este. Puedes utilizar un tripié normal o lo más sencillo y fácil, diría yo, es tomar fotos simplemente teniendo la cámara, pues... Como todo el mundo, la hacemos regularmente en la mano. Lógico que no voy a llevar este tipo de material a locación. Pero a mí lo que me gusta muchísimo es que cuando yo estoy trabajando aquí en el estudio, me gusta trabajar un poquito más despacio, tomarme mi tiempo. Y para mí el estén de salón es una muy buena opción. En esta parte hay un video donde hablo acerca de la razón que me decidí a comprarlo y cómo fue todo el proceso. Pero bueno, sigamos explicando lo que viene siendo cómo tomar fotos en el estudio. En esta parte, regularmente lo pongo a mi mano izquierda a una pequeña computadora que, claro, necesitas un cable especial para tu cámara, donde transmites de la cámara a la computadora. Para mí siempre es mejor estar mandando las imágenes a un disco externo que al disco que tiene interno la computadora. Ahora, ¿qué programa uso? Bueno, yo utilizo el Cut-Through One. También he visto muchas cosas buenas acerca del Lightroom. Pero en el pasado, honestamente, me daba muchísimos problemas. Me sacaba de la aplicación. Y era un poquito, pues, estresante porque tienes el tinte encima. Entonces, lo que menos quieres es tener fallas. Pero no lo he utilizado por los últimos dos años. Entonces, me imagino que esa parte, pues, ya la haber modificado. Entonces, para mí, Cut-Through One trabaja muy bien porque estás monitoreando tus imágenes en grande. Y, pues, así puedes ver un poquito más el detalle. Si hay cosas que tienes que modificar, los puedes ver al instante. También puedes compartirlo con tu cliente. Y así se van dando una idea cómo es que la imagen, pues, se va viendo ya, se podría decir, casi, casi editada. Pero, para mí, yo te recomiendo que si estás trabajando en tu estudio, honestamente, optes por tener una computadora. Ya sea una laptop o una computadora grande como una iMac. Es una herramienta muy buena que te va a ayudar a ver detalles que hay veces que el monitor de la cámara pequeña, pues, no los puedes apreciar. Entonces, eso sería referente a cómo monitorear las fotos. Ah, ya casi termino de explicar lo que es el setup. Los Stents, yo te recomiendo que utilices los C-Stents. Son muy durables, muy confiables y muy seguros. Y recuerda, cuando tú estás con tu cliente, es bien importante también que no vayas a lastimarlo con una luz o con un Stent barato. Es por eso que yo te recomiendo que inviertas, pues, en equipo un poquito, tal vez más caro, pero va a ser más seguro para todo mundo. Y para eso, pues, como lo ven, utilizo dos C-Stents acompañados de bolsas de peso para que mantengan el balance y no se vayan a ir encima, ya sea al cliente o vayan a dañar tu equipo. Bueno, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este corto video. Bueno, espero que haya sido corto, tal vez fue un poco largo, pero solamente quiero repasar los elementos que utilizo regularmente en mis fotografías de estudio. Dos luces, utilizo una que es la luz principal, que es esta, una luz que viene en el cabello para que rellene a pequeños detalles solamente, siempre un paso menos que la luz principal. Si esta la pongo a 16, regularmente está a 32. Entonces, utilizo un reflector, lo voy a quitar ahorita y van a ver la gran diferencia. El reflector simplemente sirve para que me cubra estas partes del cuello, todo esto para que no esté oscuro. Entonces, ahorita lo quito y se dan cuenta cómo cambia la perspectiva de la fotografía. Ahora lo regreso. Entonces, pueden darse cuenta que es bien importante utilizarlo. Claro, no es necesario tener este tipo de reflector. Puede ser cualquier cosa que pueda la luz rebotar y darte un poquito de ganancia en estas partes. Como lo mencioné también, utilizo una computadora para monitorear mis imágenes y ver los detalles. Tú sabes que en un monitor más grande, pues siempre, siempre vas a tener mejor referencia. Entonces, a cualquier pregunta, por favor, déjenmela saber. Recuerden que yo siempre estoy dispuesto a contestar los correos o los textos que me ponen aquí, pues en mi canal. La otra cosa que también me gustaría invitarlos que me apoyen suscribiéndose, compartiéndolo con sus amigos, dándome ideas. Y verás, ya que en el mundo de la fotografía, honestamente, no hay secretos. Hay personas que lamentablemente piensan que si te dicen cómo tomar una foto, te van a robar todo lo que tienes en tu cabeza. Pero no te preocupes, con todo el gusto del mundo, compárteselos y verás que sentirás una gran satisfacción al haber ayudado a una persona. Porque, pues, es tan grande el mercado que tenemos que hay pastel para todos. Entonces, recuerda aprender, compartir y más que nada disfrutar lo que es la fotografía. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo clip. ¡Gracias!